Vamos de nuevo a este acto conjuntamente con autoridades electorales y de la Fuerza Armada Nacional. Escuchamos palabras de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Tibisay Lucena. Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz, y ministro del Poder Popular para la Defensa. Ciudadano doctor Alfredo Ruiz, defensor del pueblo. Ciudadano doctor Tarek William Sapp, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano mayor general Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Sichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano mayor general José Adelino Ornelas Ferreira, segundo comandante y jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos mayores generales y almirantes y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Conjunto del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos generales y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadanos padre Mario Mancilla, vicario episcopal de la aviación militar bolivariana. Ciudadanos oficiales superiores, oficiales subalternos y tropa profesional presentes. Ciudadanos periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación social. Ciudadanos invitados especiales que hoy nos acompañan al despliegue de la Operación República Elecciones Regionales 2017. Señoras y señores, amigos, todos y todas. Hoy es un día realmente muy especial. Esta efectivamente es una elección que tiene unas características particulares y muy especiales, puesto que fue una elección que originalmente fue convocada para el mes de diciembre del 2017. Y luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente en virtud de la paz, le solicita al Consejo Nacional Electoral una fecha adelantada para asegurar la tranquilidad y la paz del país. Y es por eso que hicimos este gran esfuerzo que es en este momento de gran valor reconocer a todas las personas que han estado involucradas en esta elección que hemos hecho en un tiempo récord, en donde veníamos de una elección como fue la del 30 de julio, donde todo el país, y yo diría el mundo entero, sabe y conoce que la hicimos bajo una presión enorme de una violencia política desmedida. Especialmente los que estamos aquí, poder electoral, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Defensoría, el Ministerio Público, sabemos cómo en los últimos 15 días esa violencia política que estaba en las calles se fue volteando en contra del poder electoral, más aún de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y especialmente en contra de la elección, sus centros de votación. Los últimos 10 días esa violencia arreció cuando estábamos a punto de hacer la misma actividad de hoy, que es la toma de los centros de votación. Allí esa violencia se hizo más cruenta aún y terminó justamente con ese día electoral y los días anteriores y la noche anterior, el día anterior, dos días antes de esa elección y el día de la elección, todos sabemos cómo transcurrió en medio de una gran violencia, en medio de ataques desmedidos, inmisericordes, no solamente en contra del poder electoral que vaya, si fuese solamente eso, qué importaría en todo caso, pero fue en contra del pueblo todo de Venezuela, en contra de la democracia, en contra de la república, en un intento fallido para impedir la manifestación soberana, la decisión soberana del pueblo. Como todos ustedes recuerdan, tuvimos grandes ataques en contra de los centros de votación, en donde trabajamos como un solo hombre, como una sola mujer, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el poder electoral para garantizar el ejercicio del sufragio como siempre hemos hecho. Y fue una jornada que terminó, como también nosotros sabemos, por la fuerza inconmensurable, telúrica, del pueblo de Venezuela que salió a votar, alcanzamos finalmente la paz después de cuatro meses de violencia despiadada. Trabajamos arduamente para esa elección, lo hicimos con gran esfuerzo, con gran dedicación y como he dicho en algunas oportunidades y lo he comentado varias veces, esa elección quizás no sea la más difícil, pero al menos estará en una de las más difíciles que nos ha tocado hacer. Y nos hemos convertido realmente en instituciones que son fortaleza para la democracia, para la paz y para la soberanía. No solamente porque en el poder electoral organizamos, planificamos y administramos las elecciones, sino también porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es el pilar fundamental de la democracia, la soberanía y la paz. Luego de esta elección, la Asamblea Nacional Constituyente nos hace esta solicitud y nosotros, recuperándonos aún de esta jornada especialísima del 30 de julio, sin dudar, ni un solo momento nos abocamos grandemente para garantizar de nuevo la elección del 15 de octubre. Hemos trabajado en la planificación, hemos trabajado en conjunto las instituciones, cómo funcionan los estados, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el COFAM, el Ministerio Público, Corpo ELEC, el Ministerio de Educación, Cante B, la Defensoría del Pueblo, para asegurarle a todas las venezolanas y a todos los venezolanos una elección transparente, segura, confiable el 15 de octubre. Inmediatamente comenzamos ese trabajo de planificación y de coordinación a nivel nacional y a nivel regional. Comentábamos antes de comenzar el acto con el almirante jefe Remillo Ceballos, la calidad y la coordinación, no solamente la planificación, coordinación y la supervisión y monitoreo que hemos realizado en este corto tiempo de todo este proceso electoral que nos ha llevado al día de hoy con un proceso eficiente, rápido, que hemos podido cumplir con todas y cada una de las actividades que establecen las garantías de la soberanía a ser ejercida el 15 de octubre. Por eso especialmente quiero darle las gracias a todas las instituciones, por supuesto, que han trabajado con nosotros, pero especialmente en el día de hoy, en esta actividad tan importante, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al ministro del Poder Popular para la Defensa y al almirante en jefe Remillo Ceballos, que ha sido el comandante, el líder de esta gran actividad, que es apoyo fundamental para el ejercicio del sufragio. Todas y cada una de esas actividades que hemos establecido han sido realizadas, sin duda, sin retraso, con coordinación, con eficiencia. Realmente el poder electoral que siempre dicen que somos la base de la democracia y que siempre favorecemos y establecemos para que todas las venezolanas y los venezolanos puedan manifestarse su opinión y su decisión de los destinos del país en paz. Eso es cierto, pero también es cierto, somos hacedores de paz en el poder electoral, somos hacedores de democracia, somos hacedores de soberanía, pero también lo es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son el respaldo, la base, los hacedores también de democracia, de soberanía y especialmente de paz. Por eso, muchísimas gracias. En el día de hoy se inicia con este acto simbólico, porque esto que se está viendo aquí es aquí en la región capital, pero se está haciendo absolutamente en todo el país, que es la distribución radial hacia los centros de votación. Ya estamos listos, todo el material electoral tecnológico y todo el material electoral de los cotillones está en los estados, está en la región capital de cada una de las regiones de nuestros estados, y hoy se inicia el despliegue hacia los centros de votación. Incluso ya en las regiones más alejadas y de difícil acceso, ya las máquinas de votación están allí para asegurar efectivamente que el 15 de octubre vamos a estar allí. Ustedes inician hoy este trabajo tan importante, este despliegue fundamental, y allí estaremos nosotros, como un solo equipo, el día miércoles, recibiendo en cada centro de votación este material. Para así, el día viernes hacer esta instalación, revisar el material, y finalmente el domingo, con la seguridad que nos brindan en cada centro de votación, estaremos en la constitución de las mesas electorales para permitirle a las venezolanas y los venezolanos que expresen su soberanía a través del voto y, como siempre, decidan los destinos de esta hermosa nación. El Consejo Nacional Electoral, como siempre, brinda todas las garantías, todas las seguridades que hemos hecho para todos los procesos electorales. Tomamos muy seriamente lo que son los resultados electorales y, por eso, con la seguridad y la tranquilidad de haber hecho un gran trabajo, ese domingo estaremos dando los resultados electorales que serán fiel reflejo de la voluntad soberana del pueblo todo de Venezuela. Seguimos aquí trabajando con gran atención, con gran coordinación con las instituciones, con el CEO, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en su conjunto, las coordinaciones que hemos hecho también con el ministro Reverol, y estamos seguros y seguras que el próximo domingo 15, como siempre, el pueblo saldrá a votar, como siempre lo ha hecho, con gran tranquilidad y gran civismo. Nunca más debemos permitir que un proceso electoral base de la democracia sea blanco de la violencia, de impedimento de unos pocos antidemocráticos, violentos.